Cansada de ser la sirvienta del hogar, Alfredo Lupaini Unkele siempre tiene la solución. Para que usted vuelva a ser la reina del hogar, llame ya y deje de sufrir si su hijo le ensucia la casa. Con el enterito lustrapisos de Alfredo Lupaini Unkele, olvídese de limpiar y sea la reina que siempre soñó. Desde chico veía como mi madre sufría lustrando y limpiando pisos. Ya no, ahora no está. Pero yo voy a hacer que usted se sienta como una reina con mi nuevo invento. Si no tiene un chico, pídaselo a su vecina, seguro se lo va a prestar. Enteritos lustrapisos de Alfredo Lupaini Unkele. Llame ya al teléfono que figura en pantalla. Junto con el enterito se llevará de regalo un video explicativo autografiado por Alfredo Lupaini Unkele. Aquí está, vamos a grabar. Llame ya. Me parece buenísimo este invento y que se utilicen a los chicos. Yo Martín Dantas usó en los trapisos Alfredo Lupaini Unkele.